Hola, soy Valeria, soy estudiante del octavo semestre de la carrera de Derecho. El día de hoy traigo una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Atala, Rijo y Niñas versus Chile, una sentencia emitida en el año 2012. Es una sentencia muy importante y toca temas varios, tocantes a la familia y al libre desarrollo de la personalidad, a la orientación sexual y al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Vamos a partir de los hechos. Comienza con un matrimonio que procrea a tres niñas y posteriormente, por circunstancias de la vida, deciden separarse de hecho y acuerdan los padres que la guarda y custodia estará a cargo de la madre y que el padre llevará a cabo un régimen de visitas y convivencia con estas tres menores. Posteriormente, con el paso del tiempo, la señora Atala Rijo decide iniciar una relación sentimental con otra persona de su mismo sexo, con una mujer, y la integra completamente al núcleo familiar, es decir, se va a vivir al hogar y comienza una relación más cercana con las menores, etc. El padre, al darse cuenta de esta situación, al tener conocimiento, demanda vía juicio la tuición de estas tres niñas. La tuición sería como la custodia sobre los hijos, los menores procreados en matrimonio o no. Entonces, él demanda la tuición de estas tres niñas y, entre los argumentos que él esgrime en su escrito de demanda, dice que las niñas, al encontrarse ante esta nueva realidad, corren el peligro de verse afectada su desarrollo, su integridad física, emocional y psicológica, que se puede ver incluso confundidos un poco los roles que se llevaban en el hogar, puesto que estas menores convivían con una pareja heterosexual y ahora al convivir con una pareja homosexual, pues el padre alega que se pueden ver un poco confundidas o un poco alteradas en su sano desarrollo. A grandes rasgos, estos son los argumentos que vierte el padre en su demanda y por los cuales demanda la tuición de estas tres menores. Posteriormente, la señora Karen Atalarrifo responde la demanda, la contesta y, pues, esgrime argumentos también tocantes a que, pues, su orientación sexual o el hecho de que ella haya decidido rehacer su vida no quiere decir que esté privilegiando para nada sus intereses sobre los de sus hijas, sino que es parte también de un derecho de ella y el hecho de que ella se sienta atraída o haya decidido iniciar una relación con una mujer, su orientación sexual no tiene nada que ver con su rol o su desempeño como madre. Sus labores, sus obligaciones parentales son otra cosa y, digamos, que su orientación sexual no define para nada todas las áreas de su vida. Bueno, el padre demanda dentro de ese mismo juicio la tuición provisional, que tenga el cuidado provisionalmente a las tres menores mientras se llega a una sentencia definitiva. El juez, ante los argumentos que vio que se ofrecieron por la parte actora y por la parte demandada, decide que, en efecto, hay un peligro respecto a las niñas, que está en riesgo su integridad física, psicológica y emocional. ¿Física por qué? Porque el padre también alega que las niñas están en peligro de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual al encontrarse ante esta unión homosexual, situación que la señora Atala Riffo y su pareja refutan e incluso se hacen exámenes médicos para demostrarle al juez que no tiene ninguna de las enfermedades de transmisión sexual de las que alega el padre. Las menores pueden contraer por esta convivencia tan cercana. Entonces, el juez decide que, en efecto, está en peligro la integridad de las menores, que se pueden ver confundidos los roles, que puede haber incluso una posible discriminación hacia las menores y que ellas no tienen la culpa de las decisiones que unilateralmente o egoístamente tomó su madre y que, pues, en una sociedad chilena tradicional en donde la homosexualidad, digamos, que no estaba bien vista en estos años, es el interés superior del menor o de las niñas debe de privilegiar las actuaciones judiciales, debe de ser el foco por el cual se tomen las decisiones en su favor, en su beneficio y en su interés y que el interés de las menores es que sigan o que tengan, que la custodia, la tuición, la tenga el padre porque él le ofrece elementos normales en una sociedad en donde la homosexualidad no es muy bien vista. Esos son como que a grandes rasgos también los argumentos que emitió el juez y por los cuales decidió otorgarle la tuición provisional al padre. Ante esta circunstancia, la señora Talarrifo pide la inhibición del juez porque le estaba dando o alega ella que le dio una fuerza de decisión judicial a estereotipos, a roles, a prejuicios que para nada tienen que ver y que nada se relacionan o que no es congruente lo que el juez alega en su decisión de otorgarle la tuición provisional al padre con los elementos probatorios que se encontraban o que se ofrecieron, las pruebas que se ofrecieron durante el proceso. Se escuchó a las menores también qué es lo que ellas tenían que decir, si se sentían cómodas o no, pues las pruebas que ofertaron la parte actora y la parte demandada y la señora Talarrifo pide la inhibición del juez por esa situación porque se estaba basando en prejuicios, en estereotipos, en un sistema patriarcal que oprime a la mujer y que eso no puede tener calidad de decisión judicial. A partir de esto pues llega, toma el conocimiento una jueza y la jueza con base en los elementos probatorios que había, en los argumentos de la parte actora y de la parte demandada y en la audiencia en la que se escuchó a las menores, toma una decisión y dice que en efecto la tuición definitiva debe de estar a cargo de la madre porque las menores pues ya tenían, ya se habían integrado completamente a esta nueva familia y que vivían de una manera tranquila, plena, agradable, que no había ningún elemento probatorio o ningún hecho probado que hubiera generado en ellas alguna desestabilidad, alguna confusión, alguna incomodidad con esta relación que había decidido iniciar su madre y que en atención al interés superior del menor, pues es importante que no sean, digamos, que retiradas completamente o alejadas completamente de su madre si ya habían logrado tener un núcleo familiar estable y agradable con esta tercera persona, con esta mujer que se incluyó o que comenzó a formar parte, pues que no representaba ningún peligro para las niñas y que en efecto la orientación sexual de la señora Talarrifo no define para nada sus obligaciones, sus responsabilidades paternales y que eso debía de estar disasociado. Y entonces se otorga la tuición definitiva a la señora Talarrifo. A partir de esto el padre apela a esta sentencia, el tribunal de apelación la confirma y después se va a un recurso de queja del cual conoce la Corte Suprema de Justicia de Chile y aquí es donde nace el punto medular porque digamos que de alguna manera la Corte Suprema replica un poco los argumentos que esgrimió el juez para otorgarle la tuición provisional al padre, que está en peligro la estabilidad de las menores, que en una sociedad tradicional en donde la familia es tradicional y para evitar una futura discriminación, malos tratos, estigmas en contra de las niñas que nada tienen culpa con las decisiones que tomó la madre, pues lo mejor es que la tuición provisional o la custodia definitiva se quede en favor del padre, que en atención al interés superior de las niñas es importante que se mantengan en una situación más normal y que esto evite en ellas posibles represiones de la sociedad en donde se privilegia o donde es muy normal o la familia normal es la conformada entre un hombre y una mujer y que esto puede afectar severamente el sano desarrollo de las niñas. A grandes rasgos estos son los argumentos que se virtieron para tomar estas decisiones. Si nos podemos dar cuenta, la orientación sexual siempre estuvo muy presente y el hecho de que la señora Talarripo hubiera decidido iniciar una relación con una mujer automáticamente para las autoridades que decidieron o que la discriminaron por su orientación sexual, asumían inmediatamente que esto generaba un... o que representaba que no era una buena madre para sus hijas, que al decidir rehacer su vida con otra persona, pues estaba privilegiando sus intereses sobre los de las menores. Si nos ponemos a pensar probablemente si ella hubiera decidido iniciar su vida o rehacer su vida con otro hombre, probablemente no hubiera pasado esto o si hubiera tomado más en cuenta como debió de haber sido, así lo determinó la corte, la relación parental que tenían los padres con sus hijos y que su vida privada, pues bueno, eso ya es otra cosa, siempre y cuando se muestre un interés, una atención, un cuidado, una guarda respecto a los hijos. Y bueno, aquí la corte interamericana dice que su función no es un juzgado de cuarta instancia, sino que ella opera como complementaria, como subsidiaria y que va a analizar la actuación de las autoridades respecto a las obligaciones internacionales que contrajeron cuando firmaron la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Dice que no va a entrar a temas probatorios, que no va a decidir quién era el padre, la madre, o si el padre era el más adecuado para llevar a cabo la tuición de las menores, que no se va a meter al derecho interno, solamente las obligaciones que tiene el Estado chileno cuando firmó o se hizo parte de este tratado internacional, del que es último intérprete de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, los derechos alegados fueron la protección a la honra y a la dignidad, la protección a la familia, los derechos del niño, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección judicial. Estos son los derechos que alega la señora Karen Natalarrifo, los representantes y la comisión que fueron violados y que el Estado no observó o no llevó a cabo la efectiva tutela de estos derechos en favor de la señora Natalarrifo. Bueno, respecto al derecho a la igualdad y a la no discriminación, la Corte, una vez analizado completamente todas las actuaciones y los argumentos o los alegatos de los representantes y la comisión y lo que tuvo que decir el Estado, es que llega a la conclusión de que en efecto hubo trato discriminatorio hacia la señora Natalarrifo por motivo de su orientación sexual. Porque siempre las decisiones judiciales que se tomaron en la Corte Suprema de Justicia de Chile, pues ahí se ve muy evidentemente y está manifiesta que todas las decisiones giraron alrededor de su orientación sexual. Para nada se tomó en cuenta el rol materno que ella desempeñaba con sus hijas, etcétera. Y también menciona que hubo discriminación también incluso hacia las niñas, porque estaban tomando en cuenta un factor ajeno a ellas que sería un núcleo familiar que estaba conformado por dos mujeres, que la Corte Suprema tomó en cuenta eso para decidir sobre ellas y que la discriminación se manifiesta tanto en la mamá como en las tres hijas por una situación que la orientación sexual no es una categoría que esté protegida para restringir derechos. Y aquí también el Estado alega que en aquellos años no había un consenso sobre la orientación sexual como categoría sospechosa y que esto pudiera representar un factor que propicie la discriminación, que no había un consenso y que por lo tanto la orientación sexual no puede ser alegada como discriminación y que todas las decisiones fueron tomadas en atención al interés superior de las niñas. Esto es lo que alega el Estado y la Corte le responde que independientemente de que exista un consenso o no, su argumento no es válido porque él tiene que observar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y que ahí también tiene que entrar el principio pro persona en el sentido de que si una categoría no está expresamente redactada en la Convención Americana como que está prohibida la discriminación por motivo de orientación sexual, aplicando el principio pro persona se debe de entender que esta orientación sexual se está tomando como un motivo o como una razón o una justificación para discriminar y para restringir derechos y que ante esa situación se debe de proteger a la persona. Alega el Estado que para nada lo digamos que quita sus obligaciones internacionales el hecho de que una categoría sospechosa no esté explícitamente redactada en el texto de la Convención sino que ahí también habla de que los tratados son instrumentos internacionales evolutivos y que están en constante movimiento, que son instrumentos internacionales vivos y que se deben de ir actualizando conforme la sociedad lo va demandando y que si en su país o si existía este caso de que se alegaba una discriminación por motivo de orientación sexual pues el Estado al encontrarse con el tratado internacional y que no explícitamente habla de una orientación sexual pues en atención al principio pro persona y a esta calidad de los tratados que son evolutivos y que se van que son vivos que están en constante evolución pues bueno se debió de haber tomado en cuenta la orientación sexual como una medida incluso de protección o de hacer la distinción de que la orientación sexual de la señora Talarrifo no definía para nada su rol maternal con estas tres niñas y que también se vieron afectadas las tres menores porque la Corte Suprema de Justicia tomó decisiones con base en la familia en la que se encontraban viviendo que para nada les atañe a ellas ¿no? Bueno el interés superior de la niña aquí la decisión que toma la Corte Suprema de Justicia de Chile de otorgarle la tuición definitiva al padre pues digamos que alegaba mucho que en atención al interés superior de las niñas se tomaban estas decisiones porque reiterando en una sociedad tradicional y en donde se impone un rol tradicional o un estilo o en una forma tradicional de familia para evitar futuras discriminaciones hacia estas tres menores estigmas etcétera y por supuesto que no se hubieran afectado sus roles una confusión de roles su sano desarrollo su integridad física psicológica emocional etcétera pues era importante o era la mejor opción era que el padre estuviera a cargo del cuidado de estas tres niñas y que la madre pues digamos que se mantuviera un poco alejada también se ve aquí que se le juzgó a ella por decidir rehacer su vida con otra persona ya no hablemos si es hombre o mujer sino que se le juzgó por el hecho de que la situación de que ella haya decidido retomar su proyecto de vida o de pareja pues automáticamente también representaba que era una mala madre porque estaba privilegiando sus intereses sus prioridades por sobre los de las menores que puede generar en ella su estabilidad etcétera y la corte después también habla un poco de esto y retoma precedentes de la suprema corte de justicia de la nación en méxico bueno la autonomía progresiva aquí como ya mencioné se escucharon a las niñas durante este procedimiento de tuición durante este proceso se escucharon a las niñas que es lo que ellas tenían que decir conforme a la autonomía progresiva la autonomía progresiva es que el niño conforme a su crecimiento a su desarrollo a su madurez puede ir teniendo un mejor conocimiento de los hechos y puede vertir opiniones o puede tener una mayor claridad de lo que acontece a su alrededor y se puede formar un juicio propio unas opiniones que puede vertir en un proceso que le atañe directamente a él y que las decisiones que se tomen lo van a afectar a él directamente entonces la corte dice que para nada tiene que ver la edad con la autonomía que puede tener el menor es decir que si un niño tiene 5 años no necesariamente quiere decir que no es apto para poder emitir su opinión sino que hay niños que tienen corta edad pero su madurez su desarrollo intelectual etcétera está más desarrollado o no está acorde siempre precisamente a su edad a esto se refiere la autonomía progresiva que conforme el crecimiento y el desarrollo que tiene el menor puede ir interviniendo en estos juicios o en estos procedimientos que donde se van a debatir o donde están en juego sus derechos y como ya mencioné la corte suprema de justicia de Chile hablaba que en atención al interés superior del menor pues tomó esta decisión de que la tuición definitiva iba a ser para el padre pues la corte observa que lo menciona y que digamos que que si bien es un fil legítimo y es una obligación del estado tomarlo en cuenta eso lo reconoce no menciona el por qué la escucha de las niñas o las opiniones los argumentos que ellas emitieron por qué lo que ellas dijeron no iba acorde con su interés superior es decir ni siquiera mencionó pues las menores dijeron esto que estaban de acuerdo con la nueva vida que se estaba formando con esta persona del mismo sexo que mi madre que se incorporara que se incorporara o sea la corte suprema no menciona para nada lo que dijeron las niñas solamente digamos que bandera o lo menciona el interés superior de las niñas pero para nada toma en cuenta lo que ellas tuvieron que decir y posteriormente la corte interamericana pues si habla de que se violó su derecho a ser oídas en este proceso porque si bien se escucharon en el juicio original en la última decisión no se tomó en cuenta para nada lo que ellas dijeron o tuvieron que decir y bueno el concepto de familia aquí la corte también habla que no se puede imponer un solo concepto de familia que la familia es muy diversa es muy amplia y que si existía un modelo de familia tradicional no porque fuera el tradicional o fuera el normal era el que debía imperar o el que o el que se debía de imponer a la señora Talarripo y las tres niñas sino que ni en la convención americana sobre los derechos humanos está establecido un solo concepto de familia que es muy diverso y que esto depende pues propiamente de la familia de cómo se deseen integrar cómo se sienten cómodos pues resultaba erróneo que se tratara de imponer una familia tradicional que está privilegiada solamente por la sociedad chilena esto también se alega no que en atención al interés superior de las niñas etcétera pero también esto generó una intromisión directa en la vida privada y en la vida familiar de la señora Talarripo y de sus hijas porque dice aquí la corte que el estado debe de mantener su distancia con la familia porque como es la base de la sociedad pues digamos que ahí el estado tiene ciertas reservas y que cada cada persona en su vida privada y en su vida familiar es libre de decidir cómo se va a llevar a cabo esta dinámica y bueno aquí también la corte menciona algunos precedentes por ejemplo de la corte de la suprema corte de justicia de la nación en méxico menciona una acción de inconstitucionalidad la 2 2010 si no mal recuerdo y aquí habla precisamente también de libre desarrollo de la personalidad de que para nada tiene que ver la orientación sexual de las personas si un niño se encuentra en una familia conformada por dos parejas del mismo sexo o por una pareja heterosexual esto para nada y citan algunas estadísticas y algunos estudios que se hacen de que para nada afecta el desarrollo del menor sino que importa la calidad la atención que se le brinde y que eso está disasociado de la vida privada de estas personas que antes también se menciona en la sentencia que se consideraba vida privada a esta relación que existía entre personas del mismo sexo pero que posteriormente con la evolución de la sociedad y del derecho también la protección que debe de dar el derecho a las situaciones de hecho que existen en una sociedad pues es importante que también a esta unión se le considere como familia que las personas del mismo sexo puedan adoptar puedan incorporarse a familias que ya estaban conformadas pero ir evolucionando el concepto de familia y habla también de eso de que el libre desarrollo de la personalidad no puede ser cuarteado por elementos ajenos como por ejemplo futura discriminación etcétera que las personas tenemos un proyecto de vida y que tenemos el derecho de hacerlo valer nuestro proyecto de vida y que también se puede acoplar perfectamente a nuestro rol al rol que desempeñamos como familia en este caso la señora Talarrifo estaba en su derecho de decidir rehacer su vida con una persona de su mismo sexo o no fuera de su mismo sexo y esto no representaba que ella fuera una mala madre o que fuera egoísta o que estuviera privilegiando sus intereses sobre los de sus hijas etcétera sino que ella también observó cómo se acoplaba o cómo iba desarrollándose esta nueva familia que estaba conformando y citan como ya mencioné unos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Acción de Inconstitucionalidad 2 diagonal 2010 bueno en cuanto al control de convencionalidad también la Corte menciona que aquí el Estado debió de haberlo aplicado como una forma de protección hacia las personas porque dice que si viene en su legislación interna en el derecho interno que regula estas acciones este ejercicio de acciones o las relaciones que existen entre particulares o los particulares y el Estado pues también tiene que observar a las obligaciones internacionales que contrajo y que libremente decidió contraer en este caso dice que si por ejemplo hay una norma en su derecho interno que no se acopla completamente con lo que establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos pues debe de existir como un control de convencionalidad de tratar de atender también a la mayor protección de la persona e incluirlos y se pueden fusionar estos conceptos para brindar una mayor protección o también citar los derechos que se consagran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para protegerla aun cuando proteger a la persona aun cuando en su derecho interno digamos que no la protege de una manera más amplia ahí también habla del control de convencionalidad que debe de haber ejercido el Estado en este en este caso bueno a grandes rasgos esto es lo que lo que establece la Corte que la señora Talarifo estaba en su derecho de decidir iniciar una vida con otra persona de su mismo sexo o no que esto no representa que la orientación sexual de las personas no define para nada su rol maternal o paternal con sus hijos que esto está completamente separado que no existe un modelo único de familia que cada familia se puede incorporar de la forma en que se sientan cómodos que se sientan en paz que se sientan libres y que el Estado ahí tiene que mantener sus reservas de si meterse o no que distancia guarda etcétera aquí también hubo un proceso disciplinario en contra de la señora Talarifo mencionó que ella era jueza y que digamos que también la afectó en el ámbito laboral porque salió en varias en varias revistas en varios periódicos de que pues ella había decidido iniciar una relación con otra persona de su mismo sexo y que el proceso disciplinario fue digamos por alguna irregularidad que hubo entre ella y el juzgado en donde se estaba llevando el juicio de tuición pero al momento de que se realizó esta visita para evaluarla para corroborar que no hubiera ninguna irregularidad digamos que la persona que la visitó o que hizo esta evaluación pues se dedicó a preguntarle a las personas sobre la relación que tenía la señora Talarifo con otras mujeres revisó su computadora platicó con otras personas digamos que aunque el proceso disciplinario tenía un fin laboral de sus obligaciones o sus responsabilidades como trabajadora como funcionaria o como jueza al momento de llevarse a cabo pues se tomaron en cuenta otras situaciones tocantes a su orientación sexual y también digamos que menciona esta persona que hizo la visita que evaluó a la señora Talarifo que pues digamos su orientación sexual o lo que estaba circulando sobre su orientación sexual pues podía afectar el poder judicial en donde ella trabajaba entonces aquí también la corte determina que hubo discriminación en el momento de llevar a cabo el proceso disciplinario en contra de la señora Talarifo y bueno el interés superior del menor debe de ser tomado en cuenta no solamente alegarse sino también incluir lo que los niños tienen que decir lo que los menores tienen que decir y que en dado caso de que ellos opinen que desean quedar con alguna parte con algún padre si en atención al interés superior de ellos se advierte que no es precisamente lo mejor que ellos permanezcan con la persona que desean y que se debe de dar la tuición a otra persona pues aquí también es importante que las autoridades que los jueces defiendan bien el por qué lo que el menor quiere no representa su interés superior situación que aquí la corte dice que no hubo que si se mencionó el interés superior que para nada pero que para nada se tomó en cuenta lo que las menores tuvieron que decir sobre la familia en la que se desarrollaban y bueno el libre desarrollo de la personalidad que las personas están en su libre derecho de decir de decidir conformar sus relaciones de pareja e incluso la familia y que el estado ahí debe de respetarlo que no que no se puede coartar ese derecho tan tan intrínseco de la dignidad humana de las personas justamente porque en una sociedad que es que predomina la familia tradicional o que es heterosexual o por futuras discriminaciones hacia estas tres menores no se puede tomar una decisión que vulnere o que viole directamente los derechos humanos que derivan de la dignidad humana sino que aquí el estado chileno dice la corte debió de haber adoptado medidas necesarias para evitar sus obligaciones también como como estado y las que establece la propia convención americana sobre los derechos humanos pues debió de haber adoptado las medidas necesarias para evitar que en su sociedad se discriminara a estas personas no no tiene que imponer el modelo tradicional de familia para evitar futuras discriminaciones sino que ahí debe de haber también un cambio de conciencia de visibilización del problema de la discriminación y que corresponde al estado digamos que adaptar todas estas 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 medidas estas circunstancias esta esta convivencia en su sociedad para evitar la discriminación a esta a estos grupos o a estas minorías que evidentemente se encuentran vulnerados como ya vimos en esta sentencia porque la normalidad en una sociedad o en un país o en una colonia es la determinada y que de alguna manera están limitando a que siga en esa línea ¿no? etcétera bueno en cuanto a las medidas integrales de reparación aquí pues la corte como ya hemos visto en otros videos trata de resarcir completamente aunque dice que también a veces es imposible la restauración de los derechos que se violaron tratar de generar una situación antes como estaba antes de que se cometieran estas violaciones y aquí menciona por ejemplo algunas medidas de reparación la publicación de la sentencia dice que por sí misma ya es una forma de reparación pero también en cuanto a la reparación integral habla de que se les brinde rehabilitación psicológica médica a las niñas y a la señora Talarifo por esta discriminación que hubo este colapso en su núcleo familiar que les pudo generar alguna especie de pues de intranquilidad de inestabilidad de duda de confusión y la corte dice que el estado deberá de brindar esta asistencia médica y psicológica para tratar de resarcir aquellos daños que se les fueron ocasionados por la violación de estos derechos bueno también habla de las medidas de satisfacción que pidió la comisión y los representantes era la publicación de la sentencia extractos de la sentencia en el diario oficial de Chile y unos periódicos diarios de mayor circulación también para que se difunda esta violación que hubo a los derechos humanos y de alguna manera se concientice un poco más del cambio de mentalidad la evolución de la sociedad del rol que juega el estado en este cambio y también los instrumentos internacionales como van protegiendo la evolución de las personas que a veces está un poco más adelante el derecho a veces está un poco atrás pero siempre tiene que tratar de ir a la par para ir protegiendo de manera continua el crecimiento la evolución de los seres humanos y también se hablaba de un acto público en donde se acudieran funcionarios públicos de altos rangos para reconocer la responsabilidad que tenía el estado y las violaciones que cometió a los derechos humanos de la señora Talarrifo y de sus hijas también en las garantías de no repetición la corte ve que o el estado alega que ha llevado a cabo capacitaciones a sus funcionarios públicos etcétera para concientizar sobre la diversidad sexual etcétera y la corte dice que deberá de seguir capacitando a sus funcionarios públicos a los servidores públicos para tratar de cambiar un poco esta mentalidad y que los prejuicios los estereotipos los estigmas que se ven impermeados en la sociedad pues no afecten las decisiones judiciales a las que ellos van a tener que resolver sino que actúen conforme a derecho conforme a los derechos humanos conforme a los estándares que ha ido fijando la corte interamericana de derechos humanos y el propio desarrollo del derecho y pues que se sigan capacitando ok bueno la indemnización por el daño material como ya como ya hemos visto pues el daño material es aquel detrimento que se tiene en el patrimonio al violarse ciertos derechos aquí por ejemplo en el daño material pues era que la señora Talarrijo llevó a cabo o estuvo pagando sesiones para su estabilidad para su para resarcir el daño que se le estaba cometiendo psicológicamente y aquí el estado pues también digamos que no controvirtió esto y la corte determina que se deberá de pagar se debió de haber pagado cierta cantidad de dinero para resarcir o para pagar este daño material y en el daño inmaterial pues es todas esas afectaciones que se tiene en los sentimientos en los valores en el desarrollo en las emociones etcétera y también la corte determina una cantidad que se deberá de pagar por aquel daño inmaterial que no es tangible pero que evidentemente sí se tuvo respecto a la señora Tala y sus niñas de estas violaciones y esta digamos esta discriminación de las que fueron fueron objeto y otras violaciones que se pudieron ver manifiestas en el desarrollo del proceso de tuición y también en la última decisión que tomó la corte suprema de justicia de Chile la corte concluye que el estado es responsable por la violación a los derechos de igualdad y a la no discriminación aquí tanto para la señora Tala como para las niñas también a la vida privada y a la protección de la familia de la señora Tala y de las menores a ser oído en juicio esto por las menores que se alegó el interés superior de ellas pero no se tomaron en cuenta lo que ellas tuvieron que decir cuando se les escuchó las garantías de imparcialidad respecto a la señora Karen a Tala en el proceso disciplinario que llevó que fue muy imparcial que no se tomó no se fue objetivo con el con el punto o con el motivo por el cual se estaba llevando a cabo el proceso disciplinario sino que se fundó o tuvo como consecuencia o arrojó argumentos o arrojó prejuicios estereotipos que fueron tocantes a su orientación sexual esto lo determinó la corte la violación de estos derechos es una sentencia muy importante y ya para finalizar y como conclusión si bien este canal se dedica mayormente a la difusión de la jurisprudencia o de los instrumentos internacionales que atañen a México también es importante que veamos estas sentencias que aunque el Estado parte no sea México es importante que conozcamos y que aportan digamos de manera global como una forma de derecho comparado de qué está pasando en México qué está pasando en Chile qué está pasando en Perú qué está pasando en Uruguay qué está pasando en Europa etcétera entonces yo creo que es muy importante que también en este canal incorporemos sentencias de esta índole en donde otros países son parte para un conocimiento más general a personas que les interese saber de Chile pues que ya tienen alguna opción una sentencia de ver que trate de su país o no necesariamente de su país pero que tengan ganas de conocer respecto a esta sentencia en donde el Estado parte fue Chile y recordando también como ya vimos en otro video en la contradicción de tesis 293 diagonal 2011 para México es vinculante toda la jurisprudencia que se emita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es último intérprete de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y es importante que se observe si aunque el Estado mexicano sea o no parte tenemos que observarla como un estándar mínimo y también como para alcanzar perseguir lograr buscar este principio de progresividad del que habla la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y bueno esto ha sido todo por mi parte espero que este video les haya gustado les haya servido de algo hayan podido conocer un poco más sobre esta sentencia que es muy importante y que sigue siendo muy relevante al día de hoy al sol de hoy en el año 2020 sigue siendo muy importante porque todavía existen residuos o existen prejuicios estereotipos que debemos de cambiar y en este caso en donde surgió de una cuestión familiar pues es muy importante que la conozcamos que difundamos los estándares que ha ido fijando la Corte si tienen alguna duda algún comentario respecto a la sentencia se los agradecería mucho una sugerencia de alguna sentencia que quieran ver de un tema que se quiera tratar también se los agradecería mucho por mi parte ha sido todo y gracias y gracias